Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista pública que forma parte de nuestro seminario de comunicación y salud de los estudiantes y las estudiantes de la licenciatura en comunicación social de la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad nacional de córdoba estamos con mi compañera de cátedra Jimena Cabral y yo Victoria Mendizábal acá iniciando esta actividad que es un clásico ya en los seminarios tanto de periodismo científico como de comunicación y salud en donde la idea es invitar a, en este caso tenemos el gusto de tener por primera vez en este ciclo de entrevistas a dos entrevistas en simultáneo lo cual va a ser una dificultad y un desafío adicional que ya enseguida las vamos a presentar pero bueno, además de darles la bienvenida les queremos contar que esta actividad forma parte de un de un programa o de un programa de extensión desde las cátedras que tenemos que se llama Voces de la Ciencia de la Salud y el Ambiente y bueno, ¿querés contar algo más, Jimena, de cómo va a ser esta dinámica? Gracias Vicky, bueno, bienvenidos y bienvenidas bienvenidas las entrevistadas Sí, antes de pasar a la entrevista pública con Juliana Huergo y María Liz del Campo nosotros es importante esto contextualizar que hacemos estas prácticas que se denominan prácticas de extensión desde las aulas porque es un programa que ya venimos desarrollando como hace tres o cuatro años e implica también poner en práctica esto que tiene que ver con el ejercicio profesional y lo que es las situaciones de las entrevistas públicas nosotros como cátedra no solo preparamos las instancias previas al momento de la entrevista pública sino que en parte de esta información y esta posibilidad de acceso a una fuente directa los y las estudiantes después pueden realizar piezas de comunicación en salud vinculado con algunos de los temas o subtemas que tienen que ver en este caso específico con el mundo de la alimentación con las prácticas de convencialidad y con ciertas ciertas prácticas también de abordaje de la investigación en ese campo dentro de los muchos temas que hay Si te parece lo que habíamos pensado para compartirles tenemos un breve resumen de tres minutos de lo que implica este programa de extensión de extensión desde las cátedras este proyecto que está en el programa y después vamos de lleno a presentar en este caso la entrevista de este martes 17 de septiembre Creo que para la formación tanto el seminario de comunicación y salud y el de periodismo científico creo que es sumamente importante La principal propuesta innovadora que tiene la cátedra consiste en ofrecer una gran articulación entre teoría, práctica y contexto A través de ella conocí diversos territorios que nutren a todos y a todas con historias y personas que tienen distintos saberes Me viene una frase del ex director del planetario Leonardo Modelo que decía que la divulgación de la ciencia es contar la ciencia a través de otros medios Una de las iniciativas más destacadas del seminario fue el ciclo de conversatorios periodistas científicas donde estudiantes pudieron sumergirse en el mundo de la comunicación pública de la ciencia de una manera práctica y colaborativa Fue el poder repensar y construir colectivamente qué entendemos por ciencia y por salud Aporte innovación creatividad conexión y diferentes experiencias La posibilidad de abordar cuestiones relacionadas a la comunicación en salud y a la divulgación científica desde diferentes perspectivas o niveles de comunicación Hablo de comunicación digital de periodismo de comunicación institucional El poder crear El poder crear colectivamente nuevas formas de comunicar salud o ejercer periodismo científico Formas que se construyen en diálogo con otras Periodistas, científicos, asociaciones sociales No vamos entendiendo así no como repetidores de sentidos y conocimientos sino como creadores de nuevos contenidos Encontré un lugar de relación con temáticas abordajes o perspectivas diferentes a las tradicionales en torno a la salud el cuidado del medio ambiente Construimos diálogos entre la academia y el territorio borrando ese límite ficticio que aún hoy existe Es posible lograr cercanía comunidad y experimentación dentro y fuera del aula Lo más inspirador de esta experiencia fue que las y los estudiantes adcriptas y docentes participamos activamente en todo el proceso desde la etapa de preproducción hasta la producción y difusión Pudimos poner en la agenda temas que no suelen ser trabajados tanto al interior de las CAPES La principal propuesta innovadora es salir de la zona de confort Tratamos de brindar una posibilidad exploratoria en cuanto a la temática y en cuanto a las piezas comunicacionales que eran de alguna forma libres Cuestionar los sentidos asociados y mantener una actitud crítica sobre estas temáticas pero no quedarnos en la crítica sino acompañarla con una práctica Buscamos poner en tensión qué discursos y qué saberes hay sobre ciencia salud y ambiente y qué saberes y qué saberes y qué saberes y qué saberes entonces formalmente el espacio y muy agradecidas acá de tener a Liz y a Juli que para mí son como una dupla no puedo pensar las chicas sino en dupla así que por eso era esta temática eran Liz y Juli no era una o la otra así que bueno si les parece Karen la podés presentar formalmente y ya después arrancamos con las preguntas sí bueno hoy nos acompañan nuestras dos invitadas especiales en esta nueva edición de entrevista pública con el título de alimentación más allá del plato por un lado Juliana Huergo que es doctora en estudios sociales de América Latina magíster en formulación y desarrollo de estrategias públicas y privadas y licenciada en nutrición por otro lado también licenciada en nutrición María Liz del Campo también magíster en comunicación y cultura contemporánea profesora adjunta a cargo de la asignación de didáctica de la nutrición en la escuela de nutrición que pertenece a la facultad de ciencias médicas y docente de antropología alimentaria también cabe mencionar su gran participación en equipos de extensión e investigación de nuestra universidad pública de Córdoba muchas gracias y que disfruten esta nueva edición de nuestra entrevista pública gracias Karen bueno y para arrancar y romper el hielo antes de que alguno o alguna de nuestros estudiantes que estuvieron trabajando un montón en estas preguntas quiero contar esta práctica tiene una parte que es justamente la producción o la preproducción de esta entrevista en donde bueno fuimos pensando qué cosas preguntarles a nuestras entrevistadas pero antes a mí me gustaría contar un poco por qué están las dos acá en este espacio entre muchas cosas y es porque en algún momento les propuse hacer dentro de una colección que está promoviendo EduVim que se llama ¿Qué es? en donde se me pidió convocar a autoras y autores vinculados al campo de las ciencias de la vida y de la salud y bueno y a mí se me ocurrió en este ¿Qué es? preguntarnos ¿Qué es una alimentación saludable? y bueno hicimos un pequeño viaje acá con las dos nutricionistas que tenemos en esta entrevista y me pareció que era interesante y ahora me gustaría que cuenten un poquito Liz y Juli mientras se van animando a hacer las preguntas los estudiantes me pareció interesante esta idea de pensar en clave de divulgación algo que estamos todo el tiempo escuchando hay que alimentarse saludablemente la alimentación es importante por la salud y hay muchos discursos en relación a este tema y casi siempre terminan siendo relacionados con el contenido nutricional o las calorías o este tipo de cuestiones ¿no? y no se va más allá del plato como bien pusieron este título los propios estudiantes del seminario así que bueno gracias por estar acá Liz y Juli y adelante cuéntenos Acá dices el problema de ser dos ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Bueno, antes que nada muchas gracias Vicky y todo el equipo Jimé por convidarnos nos gusta siempre también compartir con Vicky y conversar sobre estas cuestiones también es inspirador la idea de que es una alimentación saludable antes que nada nos abre un gran interrogante a las dos porque me parece que más allá y más acá del plato todas todos todos comemos entonces ese es el punto de partida y en este convite que nos hizo Vicky de cómo comunicar cómo comunicar que es una alimentación saludable sin caer en normas en recetas que encasillen o que nunca podemos llegar a atravesar nuestra idea fue partir bueno de una persona que estudia nutrición y todas las cuestiones que le van sucediendo en la medida que estudia pero que se va cruzando con distintos momentos de la comida que me parece que está bueno ese más allá porque el más allá es en el plato de comida hay todo un engranaje desde cuando se produce se distribuye y donde también hay personas que también comen y también me parece que hay un más acá que es el cuerpo que el cuerpo que que come y una pregunta que nos surgía además de que es una alimentación saludable bueno que implica comer y que implica la salud también como como pregunta que vamos recorriendo exacto la pregunta de que es una alimentación saludable y poder pensarla en clave de divulgación bueno nos generó problemas conflictos porque es una o sea nosotros a Jime a Vicky y a Sandro antes de que estuvimos trabajando en no sé era el seminario de comunicación y salud donde ahí empezamos a tematizar acerca de que bueno comer en sí mismo es una práctica comunicativa digamos este es un sistema de comunicación pero como lo hacemos todo el tiempo y es una actividad tan cotidiana que casi que la tenemos en sombra en nuestra en nuestra vida diaria era bueno cómo hacer ese paréntesis reflexivo donde este personaje y todo lo que le sucede en el cotidiano con el ingrediente de ser estudiante en nutrición porque nos parecía que a veces la carrera te deforma en cuanto a una práctica que está bueno culturalmente situada pero bueno van ingresando discursos el discurso biomédico particularmente nuestra formación tiene un peso muy fuerte entonces quizá si uno haría esto lo hacía un docente de medicina que veía la deformación profesional en cuanto a qué era la salud cuando vos ingresabas a a formarte como médico y él los tenía a los y las estudiantes en cuarto año la misma encuesta veía como en el cuarto año había ingresado todo el academicismo en una bueno en qué o cómo se percibe cómo se vivencia la salud ¿no? bueno yo creo que lo mismo sucede con los y las estudiantes de nutrición que nos han sucedido a nosotras porque como dice acá mi compañera es una práctica que es el primer aprendizaje que tenemos al venir al mundo entonces sí que lo hacemos ¿y por qué el poder de quien guía lo que hacemos lo colocamos afuera y no lo podemos pensar adentro nuestro como un vínculo que vamos tramando con los alimentos bueno desde desde la punta digamos querramos o no así bueno crear este personaje poder pensarlo que si una mujer que se llama Eva además también el nombre nos permitía bueno discutimos hasta el nombre de esta de esta personita y bueno y un poco y bueno y un poco la historia de Eva tiene que ver con estas conflictividades que aún siendo nutricionistas no están resueltas porque tiene que ver con esta me parece con más que con respuestas ustedes en el comienzo del video ahí pusieron una frase que facilitar sin resolver ¿no? entonces tiene que ver con eso con facilitar la reflexión la pregunta como la la automirada la autoobservación pero bueno que las respuestas no las tenemos nosotras ni el personaje sino que cada quien hará tomando nota de sus propias biografías alimentarias y que se va dando en esas vincularidades que se van tejiendo alrededor del alimento en un contexto claro está que comer hay que ver la billetera para comer digamos entonces también está está mediado por bueno por lógicas por intereses por un montón de actores más allá de nuestras propias voluntades y saben que en eso Juli con lo que decías se dio mucho en la instancia del aula esto también del interés de preguntarles de conocer también de quienes vienen o deciden estudiar dentro del campo de la nutrición y tener estas miradas dedicándose a la investigación y también a proyectos de extensión de intervención como ustedes y la experiencia que tuvimos en el diplomado de prácticas de comunicación en salud ese era el diplomado que por suerte tuvimos pudimos trabajar con trabajadores y trabajadoras claro trabajadores y trabajadoras en ejercicio acá de toda la provincia ahí Gonzalo debes tener porque hubo varias de las de las preguntas que tenían que ver que se preguntaban de cómo habían llegado a y y por qué habían tomado parte de estas decisiones de llegar al campo de la alimentación y la salud allí sí gracias primero buenas tardes a todos todas entonces había una pregunta ahí de de brisia no sé si quieren prender la cámara del grupo de de brisia González hola buenas tardes no tengo cámara en la compu pero bueno voy a activar el micrófono sí prácticamente nuestra pregunta era para ambas que creo que ya lo respondieron bastante que las motivó a trabajar la nutrición desde una perspectiva sociocultural bueno tenemos que ponernos de acuerdo a mí me me motivó yo me recibí y ingresé en la residuos estuve trabajando en hospitales estuve trabajando en comedores estuve trabajando en empresas de racionamiento que son las que le venden la comida a los hospitales por ejemplo o a pay y estuve trabajando incluso en el dieta club de cormillot y y había algo de eso que yo digamos me encontraba haciendo algo y me veía de afuera y era como que yo estaba diciendo que yo que hubiera que me daba cuenta que no alcanzaba que si a mí me decían eso no me alcanzaba para que yo coma mejor que era mucho más complicado y ahí volví a la a la universidad y ahí empecé la la maestría junto a una junto a una beca de extensión que era en una escuela primaria para trabajar con con docentes y a mí me parece que que hay algo que siempre me me entusiasma para bien o para mal que es como lo conflictivo siempre me despierta así como ¿por qué el conflicto? y yo creo que el comer tiene mucho de de conflictivo cada vez más por 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 imposibilidad de comer pero también quien tiene la posibilidad por una cantidad de información y de tiempos espacios del comer y de condicionantes que lo hacen sumamente complejo y que no alcanzaba esto de decir qué o de la información sobre el que comer entonces a partir de ahí bueno mi mi interés y mi inquietud por comprender cada vez más esos mecanismos tan tan complejos que tienen que ver con el comer pero también cada vez más y que quizás a mí lo que más me preocupa porque siento que es lo que es tan difícil de abordar qué es la humanidad que hay en el comer y cómo se juega el lazo social y a mí me parece que eso es lo principal y es lo que más me motiva y me incomoda pero hay algo de la dimensión humana del comer que parece que se deja de lado ya sea por una cuestión moral por comer bien o comer mal por los mandatos sobre nuestros cuerpos o porque lo más aterrador y horrible es que hay gente que no come directamente entonces bueno sí es la dimensión humana y bueno cómo reflexionar auto reflexionar porque también es incómodo en ese sentido porque todo el tiempo te estás incomodando y cómo compartir eso cómo compartir algo de eso que no quede solo bueno en el pensamiento que sea bueno cómo cómo encontrarse para que eso se modifique o algo de eso se mueva un poco esa es mi inquietud o mi motivación sí en esto que voy a saltar mi motivación pero después puedo volver pero en esto de la formación de lazos sociales es muy interesante como en tesis que hemos dirigido en estudiantes de nutrición que bueno que el venir a Córdoba o el venir a otra ciudad cómo a partir de la comida se teje esa relación de familia que ya no está presente porque está lejos y bueno que se hace la familia de amigos y como también por ejemplo en en la tesis doctoral que a mí me tocó o yo elegí hacerla en Villa La Tela y tiene que ver con mi motivación también como una fuente amarilla de ravioles hizo que a partir de ese momento que llegó cuando se necesitaba efectivamente hizo que de ahí en más Norma que era la vecina se considera tía de los hijos de Beba ¿no? esto como a partir de la comida se crean vínculos de parentesco aún no ser aún sin serlo en términos consanguíños o en términos sanguíneos de parentesco de cualquiera de las formas que sea y bueno y una de mis motivaciones de sí de estudiar o de meterme digamos a hacerme preguntas más que nada en este en este campo tiene que ver con un trabajo también en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación con comedores comunitarios donde yo iba como entre comillas supervisora tenía que ir a chequear que todo estuvo ahí me parece que se está cortando chicas las perdimos sí sí le vamos a poner lo mejor que busquen un lugar de la casa a ver no y me parece que se les las perdimos literalmente bueno mientras tanto vayan pensando quién sigue en las preguntas si las podemos recuperar yo voy a comunicarme con ellas por el whatsapp perdón se nos desconectó ahí volvieron ahí volvieron ¿me escuchan? sí ahora sí ahí volvimos no sé qué pasó de repente nos fuimos bueno retomamos entonces creo que escuchamos yo quedé ahí escuchamos hasta que sí hasta que vos contabas que estabas como supervisora ahí se empezó a entrecortar ahí está bueno entonces yo iba tenía como más una tarea de control de tener que ir a los territorios a ver si bueno estaban las listas de participantes o de personas que asistían al comedor si el comedor estaba dando la cena el almuerzo o la merienda que estaba firmada bajo convenio si se estaban dando tal o cual cantidad de carne proteína animal de verduras si se estaba dando la fruta como postre bueno tenía una una tarea de control esa experiencia a mí me sirvió para poder pensar lo inmenso que es Córdoba la inmensidad de Córdoba ¿no? todos los barrios periféricos que hay digamos que yo no conocía en mis recorridos cotidianos dentro de la ciudad poder conocer otras historias de vida poder encontrarme con estas referentes mujeres comunitarias que estaban todo el tiempo apelando a la creatividad porque no tenían nada de lo que en la facultad nos planteaban que debía tener una alimentación saludable como un horno por ejemplo como como cuestiones de inocuidad resueltas en un freezer o en una heladera bueno desde lo que se puedan imaginar entonces ellas todo el tiempo con mil y un tácticas para resolver eso y servir exquisitos platos de comida digamos poder ver esa transformación de los alimentos en platos de comida a partir de toda su energía y toda su cariño su amor para con para con la gente que iba a esos espacios entonces bueno ahí a mí me generaron muchas dudas respecto de mi rol en ese programa y preguntas muchas preguntas que no se resolvían o que yo no podía resolver desde desde lo que en aquel momento había aprendido en la en la formación como nutricionista y y eso hizo que yo tenga que ir a buscar que me haga preguntas que no podía responder desde responder desde esos marcos teóricos eh y que las respuestas las tenía que ir a buscar a otro lado a otros campos disciplinares para para ponerlos a interactuar con el mío y también bueno considerar que los barrios son aulas a cielo abierto y ahí también yo tenía mucho que aprender eh y bueno y es desde ese lugar que empecé la maestría que tiene ese nombre larguísimo eh porque yo estaba muy preocupada porque los comedores habían recibido un financiamiento de la comunidad europea eh donde nadie ponía en movimiento ese equipamiento que habían recibido algunos habían recibido para hacer panaderías otros habían recibido para tener una granja otros habían recibido para para pastelería pero claro no había energía vital de esos cuerpos femeninos que además de resolver el engranaje que planteaba Lili lo que implica ese plato de comida tiene muchas horas dedicadas horas de búsquedas de precios horas de comprar de traer de pelar de cocinar de servir de limpiar eh bueno tiene muchísimo tiempo eh de gestión este y además se les pedía que pongan en marcha un microemprendimiento para poder eh autosustentarse y dejar de comprar el pack y hacerlo pero claro hacerlo era un tiempo un tiempo extra vital puesto en eso y bueno eran cosas que yo quizá ahí no podía a ver a mí me preocupaba por qué no se ponía en marcha y quería aportar desde ese lugar de cómo poner en marcha esos microemprendimientos y bueno y ahí empecé la maestría que se llama en formulación de estrategias públicas y privadas no puse en marcha ni en microemprendimiento dicho sea de paso pero sí sirvió para comprender eh la complejidad como hablaba Lili que hay detrás de un plato de comida ¿no? eh esa complejidad que habla de aspectos eh ecológicos culturales sociales económicos políticos ¿no? detrás de un plato de comida hay toda esa red eh de 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 dimensiones en tensión eh bueno y es desde ahí que dejé mi trabajo de supervisora eh para ponerme del otro lado del mostrador porque empecé a trabajar en Villa La Tela con una de las organizaciones que recibía este este financiamiento eh que les comentaba y bueno para ponerme como del otro lado del mostrador empecé a dialogar con mis compañeros de trabajo pero ya desde desde el lugar de quien está poniendo el cuerpo en el territorio para sortear eh la ausencia del estado en muchos temas vinculados a a de todo a hábitat a alimentación como uno más del montón salud violencia de todo tipo bueno eh un poco ese es el recorrido pero sí creo que compartimos eso de la pregunta ¿no? de bien gracias ahí bueno ¿quién más? no sé si alguien se quiere como meter en función de lo que venían diciendo muchas gracias por cierto si no Cuevas Carrizo Garrido lo tengo de apellido perdón si hay alguien de ese grupo y quiere hablar preguntar sí ahí activo la cámara ahí estoy ahí te vemos sí eh bueno eh lo que quería preguntar eh después de todo lo que habían contado de toda su trayectoria en sí eh vi que tenían algunos estudios sobre infancia específicamente que era algo que me interesó cuando cuando leí y quería saber como que les había llevado bien a plantearse estudiar sobre la alimentación también con las infancias y qué dificultades pudieron llegar a tener cuando estudiaron uy perdón mira lo de las infancias es esto de 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 lo interesante que es pensar con otros y otras porque cuando bueno nos surgió la posibilidad de tener la beca doctoral eh para el cual eh digamos que me ayudó a hacer mi investigación en Villa La Tela me encontré con un montón de compañeras y compañeros de otras disciplinas entre ellos la Jime eh pero también otra compañera Ileana Ibáñez que es profe en la Facultad de Ciencias de la Comunicación eh y bueno y empezamos a ver cómo nuestros temas de investigación se cruzaban un montón yo estaba viendo eh las prácticas de cocinar y de comer en contextos de pobreza urbana particularmente en Villa La Tela eh estaba viendo eh qué pasaba con las objetividades de las infancias eh que habían eh sido parte del de las de las de la conformación de las ciudades barrios eh y empezamos a ver que teníamos muchos puntos en común porque por ejemplo lo que yo estaba viendo en Villa La Tela es que la práctica de comer se daba de manera itinerante ¿no? donde quizá la mayor energía de la mamá no era poner a cocinar porque no tenía en su casa los medios disponibles para hacerlo ya sea en cuanto a servicios condiciones edilicias o los alimentos sino que la energía femenina estaba puesta en gestionar ¿no? de la práctica de cocinar había mutado a lo largo del tiempo y después de más de tres generaciones en Córdoba de familias que comen eh que comen fuera de su casa ¿sí? y empezábamos a ver en esto muchas mesas ¿no? la comensalidad si vamos a la etimología tiene que ver con la mesa ¿no? donde ocurre la práctica de comer el encuentro alrededor de los alimentos y esas comensalidades él estaba conformada por la presencia de muchas mesas era la mesa de la casa pero también la mesa del comedor comunitario pero también la mesa del comedor escolar entonces esa práctica de comer itinerante se iba dando de acuerdo también a los a los grupos destinatarios de cada uno de estos espacios entonces tal vez el niño este espacio daba para infancias bueno el resto de la y bueno la pregunta era ¿qué pasa con el resto de la familia? no tiene la necesidad y bueno no, sí pero bueno se la van rebuscando como pueden y bueno y ahí apareció claramente por ejemplo para ver juntas el PICOR entonces con ILE empezamos a compartir sí puntos de diálogo de reflexión y de cruce en nuestros temas de investigación y ahí es donde aparecen las infancias y el comer y ahí también de la mano de ILE que ella trabaja toda una línea de constelaciones expresivo creativas empezamos a ver cómo metodológicamente desde técnicas más vinculadas con el arte se generaba la posibilidad de expresarse más para las infancias bueno entrábamos a jugar desde un lenguaje más cercano bueno generacionalmente más cercano que desde el cual nos vinculábamos con las y las adultas que también para hablar de estos temas que son difíciles sobre todo en contextos de pobreza que son difíciles de abrir a un otro y si ese otro es nutricionista ni hablar también estas técnicas expresivo creativas generaban como un espacio tiempo de apertura para poder bueno decirlo que es difícil de nombrar quizás desde el lenguaje discursivo entonces bueno de ahí apareció que de hecho tenemos ahora un proyecto de investigación conjunta con ILE y un equipo también interdisciplinario que estamos mirando actualmente o en realidad actualmente pero ya viene desde hace un tiempito atrás casi 10 años las prácticas de comer jugar y evitar en la ciudad de Córdoba y tiene que ver con mirar las infancias pero bueno las infancias siempre están al interior de o sea infancias y mundo adultos siempre están en diálogo y no podemos pensarlos de manera separada genial gracias había una pregunta que iba en sintonía con eso que dice ¿qué impacto consideran que tiene la publicidad de alimentos no saludables en las decisiones sobre el consumo alimenticio de las infancias y qué tipo de regulaciones consideran necesarias para contrarrestar esta situación la paso porque el compañero estaba con problemas para conectarse bien mira lo que nosotros en nuestro trabajo que es más de un abordaje cualitativo hay un montón de temas que van surgiendo en el territorio no es que nosotros decimos ay nos interesa trabajar este tema de la publicidad de antemano sino que trabajar en los barrios y con las familias por lo menos en mi caso y la ILE también compartimos aparecía todo el tiempo el danonino en aquel momento como un alimento que venía o sea porque nosotros nos preguntábamos por el sentido de esa práctica de consumo que era lo que estaba activando y bueno el sentido de esa práctica de consumo nos decía varias es que yo sé que en mi heladera que no tengo debería tener tal alimento tal alimento tal alimento tal alimento tal alimento tengo bueno pero tengo en aquel momento no se rían tres pesos para comprar o sea estoy hablando del año 2017 para comprar un danonino y se lo compro y sé que la publicidad no es que desconocían cómo la publicidad estaba siendo como esa como esa negociación de sentido sino que bueno Actimel una capa protectora o sea eran todas publicidades destinadas al consumo infantil que de alguna manera venían a cubrir los vacíos alimentarios bueno que estaban sufriendo la vida cotidiana y eso también sucedía para otro tipo de consumos o sea yo necesito que mi hijo adolescente tenga una habitación propia no la tiene bueno pero quizá puedo comprar un celular o sea era digamos como que ese tipo de no sé cómo llamarlo quizá ustedes nos ayuden a poder pensar la publicidad desde una perspectiva comunicacional pero sí no estudiamos las regulaciones de la publicidad digamos sino que lo que hacíamos es como empezar a tirar esos hilitos desde una manera más comprensiva de por qué esta familia si le cuesta tanto cubrir los alimentos diarios gasten tan o no por qué digamos y bueno y poder meternos en profundidad a poder comprender esos por qué digamos pero no o sea uno puede pensar que hoy sí está la ley de alimentación saludable que viene o sea que se sancionó en el 2021 que viene a regular la publicidad infantil y de hecho ustedes verán los alimentos cargados de octógonos porque o sea la ley de alimentación saludable más llamada de etiquetamiento nutricional porque es mucho más amplia que el etiquetamiento tiene que ver con poder pensar la enseñanza en las escuelas de que esté la alimentación que se piense en entornos saludables pero no es algo que por lo menos en mi caso yo haya esté estudiando o esté sí esté en el tema de regulación de las publicidades destinadas a las infancias vos sabés que justo en la clase de la semana pasada mis estudiantes hablaban de esto del efecto yo venía pensando cuál es el efecto y yo decía no sé si es la pregunta cuál es el efecto porque Juli decía esto cómo se significa el comer qué significado le damos y entonces a lo mejor la pregunta tiene que ver con cómo se significa en el marco de una cantidad de discursos en el cual está el discurso publicitario y donde es un discurso predominante la persuasión y mientras la escuchaba ella pensaba digo ella está hablando de una desigualdad en el comer y también hay una desigualdad en cómo se significa la alimentación porque es como que todos los significados se concentran bueno comer sano es comer no sé activia o danonino es un momento cómo también es desigual el significado y bueno hay una cuestión de querer tener ese buen comer que está significado como tal y también pensaba en la inversión afectiva no sé si está bien decirlo cómo implica el comer entonces comprar un alimento implica mucho más que los nutrientes que tiene implica pienso en alimentar bien a tu hijo a tu hija en cuidarlo y eso se está poniendo en juego entonces ahí me parece que es reinteresante lo de pensar la nutrición y la salud porque hay toda una afectividad que está mediando eso que cuando pensamos en la alimentación saludable tenemos que acordarnos que eso se está jugando digamos con el discurso publicitario con cualquier otro discurso eso se está jugando sumado al discurso publicitario bueno está avalado aparece muchas veces el pediatra con la matrícula o no pero como aparece un buen comer que es el que toda madre o toda persona quiere entonces con que otros no solo discursos con que otros sentires se trama ¿no? es eso entonces por eso me parece si es la pregunta ¿qué efecto o qué trama hay ahí ¿no? en relación a la a la publicidad porque también pienso que existe esto del marketing de lo saludable y que hay un comunicador que ustedes lo ven que es como los años 90 que es Mario Kaplum que dice no se puede vender salud como se puede vender Coca-Cola porque es mucho más complejo que eso ¿no? es como y a mí esa pregunta me deja pensando en eso en esto de la publicidad como pensarlo en esa trama ¿no? con los sentidos los sentires los discursos sobre sobre el comer me parece que que eso para ustedes me parece que sí es como re potente ustedes nos pueden ayudar las publicidades nunca nos hablan de las propiedades de los alimentos siempre están apelando a ese valor afectivo siempre están haciendo foco en los socios cultural de eso que nos están vendiendo no sabemos qué contenido tiene la coca realmente la fórmula de la coca no es secreta debe estar con millares pero sí sabemos que tomar coca refresca que tomar coca tiene que ver con el encuentro con sentir de verdad con un montón de otras cuestiones donde si uno piensa como dirían unos antropólogos españoles que el alimento es sustancia y circunstancia junto no condensado poco y nada sabemos de las sustancias que nos venden o que intenta vendernos la publicidad pero muchos sí sabemos de las circunstancias porque es desde lo afectivo que nos enganchamos desde lo desde nuestra fibra más sensible que nos enganchamos con ese alimento o producto alimentario si es muy industrializado muchos dirían que no es un alimento es un producto más del montón que ya además si no usted se profesional con la matrícula no lo reconocemos porque se ha alejado tanto de su estado natural que culturalmente no podemos reconocer reconocemos paquetes más que alimentos en sí o nos cuesta reconocer yo cuento una anécdota que me parece que acá se renovó el público venía un vecinito a visitarme y me dice tenés algo para comer y yo le digo sí le digo no tenía mucho pero le digo tengo unos maníqueres entonces le di unos maní un maní con cáscara y le digo che Valen todo bien porque lo veía ahí renegar pero ayudame con el papel y le digo no no Valen no es el papel es cáscara entonces sacándolo le digo che te gustaron sí me dice son parecidos a los normales ¿qué es lo normal? lo normal es el paquete salado esa es la normalidad que nos propone la industria alimentaria entonces hace que estemos desenganchados de esa experiencia ecológica primaria que tiene que ver con los alimentos tiene que ver con la agricultura no podemos separarlos de esa de ahí pero estamos sobre todo quienes vivimos en un contexto urbano estamos completamente separados del ámbito productivo muchas veces no sabemos quién produce en qué condiciones dónde cuántos kilómetros viaja lo que comemos no tenemos idea y bueno ¿qué es lo normal? ¿y qué es lo normal para quién? también es una pregunta que volvía esta anécdota porque dentro de nutrición de la formación de nutrición lo normal es ley lo normal hace que vos estés dentro de lo patológico o de la salud entonces lo normal tiene un peso teórico digamos concreto y bueno el poder cuestionar bueno eso la normalidad es una construcción social en un tiempo y en un espacio particular y hoy mucho de lo saludable se plantea de estos lugares como algo que ya está dado por un montón de discursos digamos y en realidad uno ve la polisemia de hablar de alimentación saludable y vos sabés que en eso salió mucho en los debates en clases preparando estas preguntas esto la normatividad de lo que son lo prescripto la normatividad de las dietas la normatividad no solo en cuanto a contextura y demás sino en ciclos vitales porque no es lo mismo en instancias de formación no es lo mismo una alimentación urbana que rural no es lo mismo de acuerdo a las prácticas o dinámicas que se hagan a diario ¿no? de acuerdo a los desgastes de acuerdo esta posibilidad como decías de darnos cuenta de la construcción social no solo de la normatividad de lo que supuestamente es normal a cuánto a cómo cuidarnos y cómo alimentarnos sino también desde 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 quienes piensan en qué manera comer o cómo comemos ahí Gonza ¿cuáles preguntas? o les pregunto ahí directamente no sé si vos Paula ¿quiénes habían pensado? sí Paula pregunten eso buenas tardes nosotros teníamos una pregunta relacionada a eso y era saber si ustedes habían percibido o sea cuál era la percepción que tienen las familias más vulnerables de barrios de Córdoba sobre la alimentación saludable si habían notado como alguna diferencia en relación a eso mira en relación yo algo que repito pero por ahí bueno me estoy copiando y pegando como que la pregunta de cómo estamos comiendo es una pregunta de una clase social que tiene resuelto el qué comer digamos entonces en contextos de pobreza lo que se está resolviendo es que vamos a comer ahora y que vamos a comer ahora y que vamos a comer ahora es bueno almuerzo merienda ¿no? como que se va resolviendo ese es el qué no es el cómo y más allá de que efectivamente este discurso permea y no hace más que generar culpa porque no es un problema individual y de autorresponsabilización de una familia que no llega que no puede pero le encantaría hacer todo lo posible para que eso suceda pero en realidad es un problema político que haya personas con hambre que haya personas que no están pudiendo resolver lo mínimo indispensable para la supervivencia y es un problema colectivo ¿no? es un problema individual y de autorresponsabilización de esa de esa mujer que es una mala madre porque no le da a su niño tal o cual nutriente entonces eso también está eso también es parte es parte que acompaña la pregunta de qué vamos a comer ¿no? eso también está como si uno merodeando la pregunta el saber que hay un deber ser pero que dolorosamente no puede ser cubierto me quedé pensando y volviendo a la pregunta de la regulación estaba pensando en el tema del etiquetado frontal en cómo se comunicaba en los medios el etiquetado frontal y justamente a mí lo que justo tuve la posibilidad de dirigir una tesis en comunicación de dos bueno ahora ya son colegas donde analizaron dos medios gráficos y justamente lo que veíamos era que aparecía muy poco la imposibilidad de comer digamos era una regulación cuando a veces no está la comida y otra cosa que veíamos era que por lo general las imágenes gráficas las fotografías eran personas en el supermercado una persona sola frente a la góndola dando por sentado que el espacio digamos de la compra de la adquisición es el supermercado y era la persona sola eligiendo o directamente el producto entonces ahí también se estaba naturalizando una desigualdad en términos de cómo se comunica esa posibilidad o imposibilidad de adquirir digamos y de cómo se juega lo saludable cómo se construye un sentido sobre lo saludable que da por sentado que las personas pueden comer que compran en el supermercado digo en términos no de la ley sino de cómo se comunicaba la ley más allá de la industria que estaba en contra bueno como eso ya más más polarizado cómo aparecía cómo se volvía comunicable este comer saludable para alguien que sí puede puede comprarlo y donde el supermercado es el lugar legítimo para hacerlo cuando hay otros espacios que podrían pensarse en términos de derecho a la alimentación de derecho a la salud bueno nada me volvió lo de la perdón el divague pero me volvió lo de la regulación escuchando la julia sí y en esto de conversar así medio en diferido a mí también perdón estoy volviendo a otro momento donde muchas veces estos discursos de las guías alimentarias argentinas piensan en una lineamiento como genio como si en todo el territorio nacional se comiera de la misma manera y todos estuviéramos pensándonos bajo esa bajo ese parámetro y de hecho en un taller que hicimos junto a Vic y Jime y Liz hicimos en unas jornadas de salud colectiva que se hicieron acá un encuentro de salud colectiva que se hicieron acá en Córdoba salía fuertemente que mujeres del noroeste donde efectivamente el componente central de la alimentación es la carne porque todo lo ellas comentaban que muchas veces las invitaban a eventos y ellas se sentían que no iban a ir más porque no había carne a lo que voy del acceso físico que importante es que haya una mirada situada y territorializada a la hora de pensar la alimentación aquí en Córdoba no es lo mismo el patrón alimentario si se quiere del noroeste cordobés donde muchas veces la verdura que llega hasta que viaja hasta allá llega en un estado que nosotros no la compraríamos en la verdulería consideraríamos ya está pasada entonces efectivamente bueno se configuran otro gusto en esta construcción social del gusto se considera un gusto diferente que para quien quizá estamos en otros lugares con otro tipo de accesibilidad no solo económica sino también física a los alimentos también yo me voy quedando con algunas cosas y les traigo y justo en sintonía con eso había algunas preguntas sobre el contexto no sé si está Ignacio Álvarez Matías Hoga Gonzalo Ligizamón pero tiene una pregunta si no había otra también es de la misma línea de Morales y Muratórez acá estamos acá estoy soy Ignacio dale Ignacio te escuchamos ¿te escucho bien ahí? sí bárbaro bueno en relación a lo que estaban hablando para preguntarle tanto a Juliana como María principalmente para no desviarnos en la primera en la pregunta que decía el profe pero sí en lo que estaban hablando si piensan que la nutrición tiene el valor correspondiente o es un tema de que se habla poco en el interés general bien la nutrición está bueno porque eso así como es bueno qué es la alimentación qué es la nutrición porque a veces hablamos de una palabra pero la estamos entendiendo distinto porque por ejemplo yo creo que la ciencia de la nutrición es la ciencia de la vida y no podemos pensar en nutrición humana si no miramos la nutrición del resto de las especies digamos nuestra salud nuestra alimentación y lo saludable lo que comemos o lo sano va a estar muy vinculado con el contexto con el contexto en lo que nos encontremos y que bueno que la tierra el agua los bienes comunes también tengan esta salud pero me parece que vos nos estás preguntando por el valor nutricional ¿no es cierto? o por la calidad nutricional de las comidas o la alimentación como tema como vos sabés que se nos cortó perdón sí apuntando eso justamente al valor nutricional bien del del el valor nutricional de las de la alimentación en los lugares donde nosotros hemos estado investigando por ejemplo paico en los comedores claro como es en el interés general o sea como lo ve la sociedad en ese sentido como influye como se percibe ah bueno a mí me parece que nunca estuvo como tan me parece que nunca estuvo tan en el espacio público mediático la alimentación y la nutrición como que ha ido ha ido creciendo 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 hay un autor que se llama Claude Fischler que en los años 90 decía es uno de los grandes temas problema de nuestra época por todo lo que se hablaba y se fue se fue se fue se fue porque si vemos las plataformas vemos Netflix yo la autoridad contaba la cantidad de 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 serios de programas que había destinados me parece que como tema está hiper tematizado lo cual siempre a mí me genera una sospecha siempre que se habla tanto de algo me parece que hay algo que nos está diciendo y es un poco creo lo que estamos compartiendo hasta ahora está 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 y está tan en el espacio mediático incluso en la política en la política pública porque en la política de salud en la política educativa bueno me quedé pensando también en esto del contexto de cómo cambia pensaba que cuando empezamos a escribir con Juli este libro que decía Vicky fue en el año 2023 y si pensamos ahora cómo el tema y el sentido que se le da a la alimentación a la nutrición y al comer en función de los cambios en el contexto social económico y político ha sido un cambio que bueno digamos modifica un montón lo que teníamos para decir y para para preguntarnos porque se va modificando me parece que está es de interés general yo creo que vos vas caminando y escuchás las personas hablando de temas de nutrición y a su vez cómo va cambiando porque hace un tiempo eran las calorías y ahora las calorías ya no sino que es el contenido de proteínas o digamos se va modificando la dieta keto por ejemplo que hace unos años no se hablaba de la dieta keto o cuando yo estudié era algo que tenía riesgos para la salud de un doctor antes que bueno era para los epilets digamos cómo se van se van modificando pero en función de unos intereses que no son necesariamente los de la salud ¿no? es muy difícil no pensar el mercado justamente ustedes hablaban por la publicidad en este sentido cómo lo saludable en cómo se legitima que es lo saludable hoy ayer mañana aparece digamos el mercado ¿no? instalando unas tendencias sí sobre todo igual ahí levantó la mano Eliana yo digo una cosita este antropólogo que mencionó Liz Clau Fisher que dice que bueno los seres humanos a diferencia de otras especies además nutrientes comemos sentidos y ahí está lo sociocultural que venimos conversando y todos estos discursos hacen mucho foco en los nutrientes la publicidad sí hace foco en lo sociocultural de ahí no me engancha pero hay muchos de otros discursos que hacen foco en los nutrientes entonces muchas veces se termina decidiendo consumir tal o cual alimento porque me aporta tal cosa pero en realidad ese alimento no tiene un valor afectivo para mí digamos y aparte nosotros los humanos a diferencia de otras especies me pasará a ustedes en su vida diaria hablamos de los alimentos los pensamos los planificamos o sea tenemos toda una energía puesta alrededor de los alimentos que no sucede porque efectivamente es un hecho social comer y muchas veces los discursos quedan atrapados sobre todo los más prescriptivos quedan atrapados en la composición nutricional sí no sé si si recuerdan en la pandemia cuando estábamos encerrados y encerradas como apareció el tema de la alimentación y apareció de diferentes maneras apareció el que realmente lo tenía que resolver y no podía salir y apareció bueno la masa madre el cocinar y si se acuerdan también como aparecía los discursos para bajar de peso porque además no estábamos haciendo actividades físicas que estamos de clase media y para arriba entonces además había que mantener el peso entonces bueno como como la nutrición y la alimentación y el buen comer o el comer saludable habría que ver un poco qué se le dice qué significado va cobrando cada uno de estos términos o qué qué cantidad de significado qué polisemia como decía Juli bueno aparecen y se ponen en escena y están siendo disputados de manera yo creo cada vez en un lugar hay a Eliana que levantó la mano tenemos unas manitos sí hola buenas tardes cómo están no dejo de pensar en esto del rol del comunicador del periodista han contestado en parte creo desde hace rato pero ustedes como profesionales de la nutrición y con todo este trabajo que vienen realizando principalmente en el campo qué sugerencia u opinión tienen digamos para futuros comunicadores o aquellos que ya están ejerciendo en este tema de elaborar mensajes o en la discusión de mensajes sí vos sabés que eso fue algo que estuvimos conversando con Vicky en la elaboración de este capítulo porque no queríamos que sea una receta más digamos no pasa por ahí me parece que está bueno las preguntas o sea como dice un autor del campo de la salud devolverle la pregunta toda su pasión y es desde ahí digamos que cada quien pueda hacerse preguntas porque como ya dijimos el comer es algo que hacemos a diario todos y todas en una sed cotidiana y poder y poder hacernos preguntas y bueno y buscar nuestra historicidad nuestros conflictos en esa en esa en esa relación más que por ahí uno puede facilitar esto decíamos como que el libro este capítulo podía facilitar algunas pistas pero que la la búsqueda si bien la salida es colectiva porque por esto que decíamos que el comer es un hecho social político pero que no tenía que ver con con recetas o con respuestas acabadas o si yo pensaba también digo me parece que también depende esa comunicación si tiene como es como para un público amplio como a veces se ven ciertos spots que larga que se yo el ministerio de salud que me parece que debe ser de una manera donde yo coincido totalmente con Juli como poder comunicar a partir de la pregunta como disparar la reflexión para no instalar la moral o el mandato en algo que es tan íntimo como el comer porque es tan íntimo como nos estamos metiendo con algo tan íntimo que es digamos la comida además de vital íntimo y también pensaba cuando se trabaja bueno Jime y Vicky te voy a entrar mucho más claro pero cuando se trabaja como en grupos más pequeños yo lo pienso más desde la educación alimentaria pero a veces que esos mensajes o esos contenidos puedan partir de las comunidades que creo que es lo que ustedes lo que hacen que puedan partir de las comunidades y también desde la comunicación cómo orientar algún tipo de proceso reflexivo que no sea decir el qué para que para que para que esos mensajes o esos contenidos puedan puedan ponerse en circulación no sé lo pienso pero coincido con Julio en esto de las de las preguntas corporales de de la no receta que es lo que lo que abunda y cómo compartir estas incomodidades también para poder porque también parece que la respuesta la tiene que tener el individuo la individua en soledad y una respuesta de esta magnitud es compartida parece que uno tiene que tener la respuesta yo tengo que decidir y bueno y nunca pensamos en el compartir en una compra compartida en por ejemplo una atención nutricional donde no se decir qué se come sino hacer una investigación compartida de hacia dónde ir como también pensar junto a la comunicación otras formas de intervención desde lo alimentario que sean más como un acompañamiento en esos recorridos ¿no? Cómo organizar esas realidades alimentarias que a veces son conflictivas o son o nos provocan sufrimiento o nos conflictúan bueno cómo pensar otro tipo de acompañamiento en esos recorridos yo a mí me gusta pensar como una investigación compartida ¿no? como algo bueno como nutricionista ¿qué podemos encontrar de esto que permita resolver un problema que no lo voy a instalar yo sino que lo instala solamente el que come sabe dónde está la dificultad digamos entonces bueno me parece que hay algo de eso no sé que estaría bueno como poder pensar ¿no? Bueno bien también como profesional esto también ser buenas interrogadoras ¿no? porque también las situaciones de entrevista grupos vocales lo que fuera poder escuchar qué tiene el otro para contar y hacer las preguntas e ir armando esa conversación ¿no? y también lo que pensaba tratando de ir como al núcleo de lo que preguntó Eliana es un poco salir de el qué comunicar ¿no? el contenido de esto es saludable e ir más al cómo ¿no? o al en dónde o al quién ¿no? es siempre casi siempre la comunicación diría yo de la salud y de la ciencia en general está más centrada en el qué ¿no? esta es la verdad esto es lo que no sé en este caso esto es lo saludable pero podríamos pensar en otro tipo de mensajes que casi siempre tienen como muchas veces decimos con la profe Jime un sujeto universal ¿no? detrás y parece que uno siempre le está hablando a alguien que en realidad no existe ese alguien al que le estamos hablando ¿no? entonces quizás como como orientación sería esto de de la pregunta o de de a quién le estoy hablando y entonces me parece que esa sería una buena manera de de orientar cuando uno piensa en mensajes en este campo ¿hay Julieta? me parece sí me disculpo no tengo cámara pero recién comentaban esto de las modas en pandemias de hacer pan de masa madre y todo y relacionado con eso con mi grupo teníamos la duda porque teniendo en cuenta que estamos en una era digital actual donde nos vemos expuestos un gran volumen de información en redes sociales que muchas veces es sin evidencia científica ¿cómo creen ustedes que podemos identificar mensajes peligrosos para evitar caer en modas o tendencias que sean en redes y que pueden ser perjudiciales para salud y cuáles creen que es el rol como profesionales que pueden tener para evitar esto? voy a contar algo algo personal yo tengo litiáceo renal tengo cálculos renales y estoy tratando de ver porque son cálculos de oxalato de calcio ¿no? entonces estoy haciendo una búsqueda yo soy nutricionista si es menos oxalato si es menos calcio si es el pH y no o sea y no termino de resolverlo teniendo teniendo esa toda esa información no estoy queriendo decir que no no haya información y en realidad me dio una recomendación una profesional de la salud en la cual yo confío mucho y ella me escuchó y me dio una recomendación muy simple como decir tenés vidrio en la orina y a partir de ahí pude empezar como hacer una búsqueda que me está alineando el síntoma ¿no? y yo soy nutricionista espero que no me quiten la matrícula después pero a lo que voy es no sé nosotras podemos decir dónde hacemos búsquedas yo volvería a lo mismo y quizá te voy a no sé te voy a desilusionar con la respuesta pero me parece que hay algo de la humanidad digamos eso o de un profesional en el cual yo confío o de alguien digamos que que me puede escuchar respecto de de mi problemática me parece que que hay algo que pasa por ahí que la información así como como el dato bueno a veces no es suficiente lo cual no quiere decir que haya así sitios más confiables donde podemos hacer búsquedas en bases de datos pero bueno ya ahí entraríamos a leer paper no sé Juli si vos tenés como algún no yo creo que que el antropólogo este que mencionábamos que dice que bueno hoy hay una cojonía de voces a la hora de comer y los y las comensales nos encontramos solos y solas frente al alimento porque se han perdido como esos esos patrones de referencia quizá más sociales donde antes no necesitábamos o sea porque lo dijo mi abuela digamos porque así es mi casa o porque así lo hacemos como familia esto lo comemos siempre igual y ahora nos encontramos perdidos por eso él dice que estamos en que hay una crisis biocultural que atraviesa la alimentación y no es una crisis antropológica digamos porque no es solo de los nutrientes a los cuales no accedemos o accedemos más o menos macro y micronutrientes sino también las posibilidades de construir significados colectivos alrededor de los alimentos eso también es en peligro todos cada vez una práctica más individualizada donde yo me pido el delito donde es cada vez más bueno más a medida cada vez más a medida individual y bueno y él dice que estamos viviendo una gastronomía o gastronomía no sé dónde diría el acento bien porque si uno piensa que la gastronomía es ese sistema de normas o ese obviamente construido culturalmente en el cual yo me apoyo para tomar decisiones y siento que no me estoy volviendo loca o siento que estoy dentro de lo considerado familiar bueno hoy eso se ha perdido con todo este con todo este este aturdimiento que tenemos que está bueno tu pregunta de cómo hacer para generar algún tipo de coherencia en el medio de toda esa vorágine me parece que una pista interesante es eso de acudir a quien uno confía ¿no? poder poder hablar y socializar también porque a veces lo que es una duda esto lo vemos en el aula ¿no? con estudiantes de la carrera que por ahí lo que es algo que yo creo que es un algo personal individual mío chiquito termina siendo una preocupación es mucho más grande y colectiva y poder reflexionar sobre esa información poder compartir poder hacer búsquedas poder chequear poder bueno no es al instante es un proceso digamos estamos muy acostumbrados a que bueno ya Google lo resolvió la inteligencia artificial meta lo que sea bueno no me parece que tiene que ver con poder pensar en otros tiempos porque hacerte una pregunta implica un tiempo para poder responderlo y ese tiempo es con otros otras y no es solo con dispositivos tecnológicos mediante digamos ahí chicas y gente tenemos unas cuantas que tendrían que levantar la mano que andan diciendo que se tienen que ir y que las preguntas levanten la mano o callen para siempre hacemos así manito levantada prenden la caja manito levantada y preguntan y también vamos a ir ya ya llevamos una horita larga vamos a ir agrupando las preguntas que se parezcan no se desesperen si la pregunta exactamente que ustedes querían hacer no la hicieron porque seguramente varias de las preguntas que están por ahí han sido respondidas piensen que después lo van a poder volver a escuchar tranquilamente y seguramente van a encontrar esas respuestas así que en eso no desesperen y no sé si tenemos ahí algunas manos Gonza y aparte hasta que vengan las manos eso también nos están tirando esto de la gastroanomia las formas de comensalidad actuales y de acuerdo que hay mucha tela para después también seguir desplegando perdón Jimé hablando de la publicidad no sé si han visto las últimas publicidades de pedido ya o las últimas publicidades que hay en la calle que obviamente apelan al bolsillo porque hoy la clase media tiene esa dificultad que otras clases ya la tenían de antes pero hoy tenemos esa otra variable a la hora de comer y tanto Coca-Cola bueno las publicidades pero la de pedido ya te invita o sea como que te hace pensar en el tiempo en que vos al hacer el peo no solo ahorras dinero si vos tuvieras que hacer esa comida en tu casa sino también el tiempo que vos te estás perdiendo en cocinar de charlar con los amigos que venían a tu casa a la comida o no sé de estudiar de ir a fútbol porque tenés que ir a comprar los alimentos o sea como que te resuelven esas dos bueno esas dos cuestiones que efectivamente a la hora de pensar en nuestra comida las tenemos que bueno tenemos que atravesar que es bueno el costo que tiene el tiempo de ir comprar hacer cocinar prender el hornalla pero bueno lo que decían también las mujeres en Villa La Tela que que antes era una salsa la salsa se hacía en horas o sea vos prendías el hornalla a las 9 de la mañana para tener la salsa a las 12 que venía la gente y hoy ellas dicen chic chic hoy es chic chic digamos y hoy también decían muchas veces ya no es más la olla la olla para compartir sino que hoy es el plato porque cada vez se come más bueno más de manera individual y ni que hablar que ya no es el sobrecito de jugo para hacer la jarra y compartir sino que es el stick para que vos te hagas el vaso ¿no? entonces como como cada vez todo es como bueno más acá más acá más acá digamos hola chicas no sé si se me escuchan en el mismo sentido nosotras nos habíamos planteado pensar en esto de la conceptualización de darse el gusto y cuál sería como el valor de pensar en ese darse el gusto en términos de consumo y también de compra por esto mismo que decían de cómo influyen hoy en día las publicidades y el poder adquisitivo de cada individuo tenemos como eso saber cuál es el valor de darse el gusto viene viene porque la Juli tiene un paper que es sobre darse el gusto si viene desde ahí o es darse un gustito porque también se usa el darse el gustito cuando ahí está en un plan alimentario que dicen te puedes dar un gustito y no sé como de dónde viene el sentido del darse el gusto sí no lo habíamos visto en uno del artículo de Juli sobre la tarjeta alimentar uno de los sentidos de la compra mira claro sí puntualmente yo lo remití ahí porque la tarjeta alimentar no sé si conocen algo de la tarjeta alimentar que ahora se unió a la asignación universal por hijo pero cuando surgió hasta noviembre 2021 era una tarjeta magnética de débito donde el Estado enviaba dinero de acuerdo a la cantidad de niños que tenía las dignatarias eran mujeres madres de acuerdo a la cantidad de niños empezó siendo menores de 14 luego creo que fue menores de 16 recibías un monto de dinero para comprar aquellos alimentos a los cuales era difícil acceder habitualmente por lo general eran alimentos frescos que son los alimentos más caros digamos carnes lácteos verduras frutas que a veces son inexistentes en las canastas alimentarias familiares o son difíciles de acceder entonces nosotros con Liz también acá estábamos de compañeras se hizo junto a la escuela de nutrición y el ministerio de desarrollo social en la provincia de Córdoba la secretaría de asistencia social se hizo un convenio entre la escuela de nutrición y este organismo para poder pensar el operativo de entrega de las tarjetas alimentares en la provincia de Córdoba entonces como parte de ese operativo se pensó un taller que era bueno ¿qué define la mejor compra? porque el eslogan de la tarjeta alimentar tenía que ver con la compra ¿no? con mejorar la compra pero bueno preguntarnos bueno ¿cuál es el sentido de la compra para quienes para las personas que la van a recibir quizá no es el mismo sentido de la compra para quienes están diseñando esta política entonces bueno dentro de de lo que las mujeres destinatarias de la tarjeta fueron señalando aparecía esto de que un montón de aparecieron como si uno tuviera que agrupar las respuestas o sistematizarlas apareció el sentido en un montón de lugares también estaba lo nutricional poder acceder a alimentos que yo sé que mi niño necesita para crecer sano eso también apareció poder comprar carne como algo importante pero también apareció esto de darse un gustito que esa bueno que ese extra en la economía familiar permitía y ese gustito podía ser variada de acuerdo a la persona que lo dijera para algunas eran hacer un bispochuelo para que los chicos vuelvan de la escuela para otros era el asado para otros era digamos era o sea se llenaba de contenido de acuerdo a la historicidad de esa familia pero no sé si estoy respondiendo la pregunta sí gracias era eso como el sentido que se le daba al hacer un poquito y si obvio va como cambiando dependiendo cada individuo ay perdón vos sabés que se nos cortó dice que sí que respondieron chicas o sea ese sentido era muy plural no es que había un sentido sí no es el gustito de algo hipercalórico en una dieta que sería el sentido tradicional no no es ese gustito tal cual no es ese gustito sino que tiene que ver con con acontecimientos a lo que no puedo acceder ¿no? claro tenía que ver con algo a lo que sí se accedió en un momento y ya no está más y la tarjeta alimentar podía volver a hacer ese reencuentro con esa reunión familiar del asado con esa con ese ritual de desde la merienda alrededor de un bizcochuelo después de la escuela no tenía que ver solo con las sustancias sino con las circunstancias también que bueno desde el ritual ¿no? del ritual que implica comer bueno creo que tienen muchos titulares ¿eh? muchos lo de sustancia y circunstancia es clave ¿qué más preguntas? levanten la manito y hablen directamente hola ¿está bien? yo tenía una pregunta disculpen me llamó en la cámara no sé qué le pasa pero quería preguntar sobre un concepto que había leído que era el patrimonio alimentario este bueno por ahí no todos lo leí si podrían explicar brevemente qué es pero lo que yo quería preguntar era qué papel jugaba en sí la ideología en la construcción de las narrativas sobre lo que se considera este patrimonio alimentario bueno viene viene bastante al menos digo hay muchos trabajos sobre patrimonio alimentario y patrimonio gastronómico desde la antropología alimentaria y sociología ¿no? que es aquellos que viene esta lógica ¿no? de de UNESCO del patrimonio inmaterial que tiene que ver con estos alimentos estas preparaciones estos saberes gastronómicos que se seleccionan porque se supone que bueno representan son los más típicos los más representativos de algún territorio de alguna cultura de algún grupo social y lo que digamos lo interesante de de ver eso que también tiene que ver con un cambio que por ejemplo antes del sí luego de los 2000 no era por ejemplo tan común que la alimentación se asociara a la cultura ¿no? o la comida sin embargo ahora sí asociamos la comida a la cultura y los procesos de patrimonialización tienen que ver fundamentalmente con que hablemos nosotros ahora de la comida como cultura no solo quienes nos dedicamos al tema sino que en general la dimensión cultural del comer y de comer aquello más más típico bueno no sé cómo sintetizarlo pero la cuestión es que en general el patrimonio un poco lo que yo vengo viendo el patrimonio gastronómico o el comer vuelto patrimonial sería para ponerle viene asociado la mayoría de las veces y es muy difícil pensarlo por fuera de eso al turismo ¿no? el patrimonio como recurso turístico no pensamos en el patrimonio gastronómico desde el sentido común sino en ir a conocer algún lugar y eso implica que el patrimonio que está también asociado a la memoria de los lugares a los sabores saber sabores esa expresión que se usa ahora tanto que tiene en realidad un origen pero que se ha ido modificando no puede ser pensado si no es como puesto en venta ¿no? ¿quién puede acceder a conocer el patrimonio de los lugares el patrimonio gastronómico la comida de los lugares es quien puede pagarlo porque en general el patrimonio gastronómico está asociado a lo que se denomina en un buen comer ¿no? aquello que es deseable comer ¿por qué no pensamos en patrimonio gastronómico o qué sé yo los chisitos que compran las mujeres yo lo estoy repitiendo los sábados cuando van al mercado ¿no? a comprar los chisitos para el cumpleaños porque eso no es patrimonio y sí es patrimonio ¿quién define qué es patrimonio? pero a su vez lo que yo vengo viendo es como el patrimonio se convierte en una expropiación de ciertos saberes de ciertas prácticas de las culturas populares que a su vez digamos yo pruebo una comida pero en ese consumir una comida en el sentido de comprarla se pierde de vista y ahí está el ejercicio ideológico se pierde de vista cómo se produjo dónde se produjo y cuál es el origen de esas prácticas que muchas veces tienen que ver con la pobreza tienen que ver con la expropiación en una clase en un trayecto también de comunicación una compañía una compañía una chica una estudiante de un cativo nos contaba que en un cativo les costaba conseguir un salame a ellos una noche querían un salame y les costaba conseguirlo sin embargo podríamos decir que es un alimento patrimonial entonces tiene que ver con una tendencia hegemónica para entender el patrimonio como ahí justamente recién hablamos de muchos sentidos y ahora decimos bueno cómo se cierra se obtuvia hacia ese sentido y algo que también habíamos visto con un compañero que es de Perú cuando habíamos habíamos ido a comer a los comedores peruanos y habíamos analizado los medios y como muchas veces es una forma de acercarse a la comida pero no querer saber nada justamente con quien la cocina excepto que sea un chef reconocido que sea un Gastón Acurio o un Virgilio Martínez que tenga sino muchas veces bueno ir a comer pero cuidado con la higiene ¿no? entonces ahí está como esa operación ideológica entre lo que se hace visible y lo que a su vez se hace que no se vea ¿no? y que vivimos el comer digamos porque a ver recién decíamos que el comer no pensarlo como algo individual bueno hay una una política de los cuerpos y de las emociones que funciona entre Estado y mercado para que justamente tengamos esa experiencia del comer digamos comamos alguna preparación que era de las culturas populares que a su vez ahora está más cara el caso más conocido es la quinoa y a su vez olvidemos el pobre que tenemos al lado que no está comiendo ese es el ejercicio esa es la operación ideológica digamos que un poco aparece por lo menos lo que yo vengo mirando y que la forma esto me parece que es interesante para quienes están en comunicación la forma predominante es la imagen ¿no? y como la imagen funciona de una manera si ustedes piensan ahora ¿cuál es la imagen predominante de la comida? ¿cuáles son las imágenes? el plato solo sin gente ¿no? o el plato con los turistas pero la gente del lugar ¿no? o el plato y el paisaje es una forma de comunicar también de vivir y de sentir la comida que deja por fuera todo ese contexto que ustedes decían al principio y que bueno muchas veces ese contexto se da en condiciones de desigualdad ¿no? en ese sentido un poco es lo que va es muy completa la pregunta pero bueno no sé si se entiende sí, sí totalmente me parece reinteresante igual esa estudio así que gracias bien Nuria tenemos otra mano levantada ahí buenas yo estoy sin cámara también así que por eso no la aprendo nada con esto del patrimonio alimentario que hablábamos recién me hace pensar en qué papel puede cumplir la comida o específicamente también los comerciadores comunitarios con esto de la pobreza en la construcción de la identidad cultural mira el año pasado en la facultad de comunicación junto con la con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles hicimos unas jornadas de cuidados donde vinieron un montón de referentes de diferentes organizaciones barriales y bueno y esta expropiación que comenta Liz que hace muchas veces el discurso publicitario en relación a la comida que la vuelve comer una actividad patrimonial un valor patrimonial bueno las mujeres también lo lo vivenciaban respecto del Estado para con ellas porque ellas decían el Estado sabe que existimos porque nos envía en el mejor de los casos sabe que existimos como un escenario ideal porque nos manda alimentos pero no nos reconoce como trabajadoras entonces ¿cómo cree que estos alimentos se transforman en platos de comida? y bueno dice ellas se transforman en platos de comida porque hay manos ¿no? manos que hacen que esos alimentos tomen el reconocimiento cultural ¿no? de esto es una comida entonces está como ellas resuelven algo frente a la cual hay una omisión del Estado en esas cuestiones pero sin embargo no se las reconoce como trabajadoras ¿no? justos ellas estaban comentando que se había presentado un proyecto de ley bueno menos que nunca un proyecto de ley para un reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias para los trabajos de cuidado donde la mayoría de ellas o lo hacen de manera voluntaria o a veces se comparte un potenciar trabajo si es que eso sucede se comparte entre dos personas bueno ahora igualmente se han caído muchísimos potenciar trabajo pero bueno esta expropiación energética o esta expropiación de la que hablaba Liz pensando al mercado también también es cómplice el Estado ¿no? casi todas las políticas o sea políticas sociales con componente alimentario la lleva adelante energía femenina y de hecho las mujeres nos decían en los barrios nosotros somos la atracción a sangre de la política alimentaria en los territorios y eso no tiene ningún tipo de reconocimiento en ninguno de los sentidos ni siquiera a veces es un trabajo casi invisibilizado mucho más que el trabajo doméstico el trabajo de alimentación comunitaria está más hoy por hoy más invisibilizado que el doméstico entonces bueno es bueno no pensaba como ahí justo está la contracara porque el lenguaje patrimonial es inclusivo ¿no? es nuestro patrimonio y justo como no se pensaba en esto de la comunicación como se comunica se comunica una forma de la identidad cultural o la identidad gastronómica y cómo pierde espesor espesor sociocultural ¿no? en este sentido de esto que se deja de ver que es bueno como lo que Juli cuenta o a nivel de los mismos territorios dentro de toda Córdoba como la participación en esa identidad que construye que se construye para afuera es desigual ¿no? como pensaban bueno en esto también en términos de la comunicación pensaba no sé si lo vieron que salió la nueva marca Córdoba de la agencia Córdoba Turismo salió como la nueva imagen el nuevo logotipo dice Córdoba y tiene como un infinito que son como como se puede llegar de rápido ¿no? y pensaba en esa imagen como de una identidad cordobesa y esto que decía Juli ¿no? como bueno como ahí se juega esto de la de lo que se ve y de lo que de lo que no se ve bien alguna otra manito levantada ya estamos nos quedan los últimos minutitos Mateo levantó mano bien hola ¿se me escucha bien? sí la pregunta mi pregunta era por ahí más dirigida a Juli pero por ahí pueden contestar ambas porque ahí viendo un poco el material que habían desarrollado principalmente en el repositorio del UNC buscando cosas me conté con el texto que hablás también mencionabas antes la reproducción alimentaria y nutricional de las familias de Villa La Tela y ahí dentro de todos los aportes teóricos disciplinares que te habían aportado para el desarrollo mencionabas el concepto o la perspectiva totalidades complejas y la pregunta venía de ahí podríamos decir entonces que una buena alimentación se puede considerar una totalidad compleja y se podría por ahí profundizar un poco más en ese término básicamente gracias mira ese término es de un epistemólogo llamado Juan Zamaja que es como un referente en epistemología de la salud y él lo que nos invitaba es como a construir objetos de estudios complejos donde él hablaba de totalidades complejas pensándolos decía él en las fronteras disciplinarias que uno pueda porque bueno la alimentación no es una margarita que yo corto y la tengo conmigo no tengo que construirla y para eso tengo que posicionarme en un cruce de disciplinas y un poco yo creo que sí que la alimentación como objeto de estudio pasa que la alimentación tiene esa complejidad que es un objeto de estudio donde yo lo construyo teóricamente y ahí puedo decir que es un hecho social que tiene un correlato biológico pero es un hecho social pero a su vez es una práctica que llevamos adelante de manera cotidiana ¿no? Entonces para poder leer esa práctica cotidiana yo la puedo construir teóricamente con una totalidad compleja siguiendo este epistemólogo que nos invitaba a la indisciplina decía él o a esas fronteras disciplinares entonces bueno desde lo que estamos conversando vemos cómo estamos hablando desde la ciencia y la nutrición pero también hacemos un cruce con la antropología hacemos un cruce con la sociología con la historia porque cuando hablamos de una alimentación estuvimos hablando de que hoy comemos y no era igual como comían quizás nuestras abuelas entonces también está presente bueno la ciencia es política o sea yo creo que sí que construir la alimentación como un objeto de estudio invita nos invita a pensarlo como una totalidad compleja porque efectivamente cuanto más complejo lo pensamos seguramente vamos a poder no sé si dar respuestas pero si nos hacemos preguntas complejas las respuestas o los intentos de respuesta bueno van a tener una envergadura que si nos preguntamos solo por una caloría o si nos quedamos solo en la calidad nutricional de un plato o si nos quedamos solo con esa arista de una mirada más biologicista de la alimentación un poco desde ese lugar la tesis traía este concepto de totalidades complejas para poder mirar desde ahí esta práctica tan cotidiana bueno humana medio se me hizo un kilo con las preguntas pero había una ahí de Julieta Varela Franco Torres y Federico Hooper no sé si están si están prenden el micrófono yo quería aportar algo ahí en relación a lo que decían Juli y Liz de lo interdisciplinario y que en algún momento también se tocó el tema del cuidado en cuanto a nuestros recursos y ahí también a nuestra salud en cuanto a la alimentación ¿qué pasa hoy con los alimentos que que no sabemos de dónde vienen qué contienen y en cuanto a la relación de lo que hoy se habla mucho de los agrotóxicos particularmente lo que está pasando ahora con la producción de tomate acá en el norte en Formosa no es exactamente en Salta es de que se recomienda que se pelen los tomates por todos los químicos que se utilizan durante su cultivo entonces también pensarlo desde ese lado desde el área ambiental y desde otro lado que también lo relacioné fue en lo deportivo y en la publicidad recordé un hecho que fue una declaración de Cristiano Ronaldo que él aparta simplemente las Coca-Colas del escritorio donde está dando la conferencia de prensa y en esa fecha a Coca-Cola se le produce una caída de 4 millones 4 mil millones en ventas entonces aparte de que en cuanto a los clubes y equipos siempre es importante tener un equipo de salud donde siempre están presentes también nutricionistas entonces hay otra vez esto del trabajo interdisciplinario y como todo se vincula simplemente eso Gracias Si les parece por el horario porque Franco también tiene levantada la mano Sí Ah, ¿no? No, y esto de una cosita dime que uno si va a la Feria Agroecológica de Córdoba va a poder ver que quizás se habla de alimento sano ¿no? No se habla de saludable ahí también como para ver como en eso como que en cada espacio quizás hay una un significado y lo sano tiene que ver con que no tiene agrotóxicos ¿no? Está está pues además que es un alimento de cercanía además que promueve que vos como consumidora conozcas a quien lo produce ¿no? Un montón de cosas más involucra lo sano pero lo libre de agrotóxicos tiene que ver con lo sano porque hoy quizás muchas cosas se nos presentan como saludables pero sin embargo están repletas de agrotóxicos Mi papá era ingeniero agrónomo y pelar la manzana desde que yo soy chiquita que era algo que había que hacer digamos por todos los venenos que tienen los alimentos que comemos de hecho Argentina uno de los países que más aplica agrotóxicos y ahora con el con el trigo con el trigo transgénico y como que que en realidad lo que tenemos es un modelo productivo hegemónico que está vinculado al paquete tecnológico ¿no? y eso produce los alimentos que comemos entonces bueno cuando hablamos de lo saludable de lo sano está bueno preguntarnos qué papel tiene bueno el contexto de producción y los modos de producción sí y algo más y ya Jiménez estaba pensando también en esto de la producción cuando nosotras empezamos a escribir este capítulo con Juli era una situación digamos y ahora estamos ante otra situación de desregulación de financiamiento de todos los organismos que en algún punto estaban llevando o los colectivos que en algún punto estaban llevando adelante entonces esas luchas se vuelven más complicadas y me hacía pensar también bueno eh en las discusiones que se están dando en torno a la ciencia digamos donde también para reivindicar la ciencia parece que hay que apelar solo a lo tecnológico y donde las ciencias sociales también tienen un lugar crítico en relación a esto como lo que decía la compañera que está bueno también aportar desde la ciencia esta mirada crítica porque es un un momento crítico eh en ese sentido donde está más tensional y más perjudicado de lo que estaba hace un tiempo ¿no? como también para pensar bueno el lugar de las ciencias sociales en ese sentido veníamos ahí estuvimos viendo en clase si era para nada más para reunir un par de preguntas juntas que tenga que ver con estos contextos de producción modo de producción y alimentación ¿no? no sé si están algunos de quienes estuvieron pensando algunas de las preguntas en esa línea me hace acordarte ¿te acordás Juli en hace un par de años atrás cuando fue el boom también de repartir soja de la soja que aparte era la 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 salida la salida al hambre digamos la respuesta mágica que era que era soja transgénica que tenía además patentada por Monsanto entonces era soja que venía de la mano del glifosato y que todavía no se sabía fue sobre todo el principio entonces me acuerdo que varios de los comedores populares después que eran fueron parte de las asambleas barriales creo que había sido en ese momento y que no nos dimos cuenta y fuimos se introdujo nuestros platos con esta noción de que podía ser mucho más saludable ir en contra de la carne que incluso tiene que ver con una cultura una cultura de comensalidad muy propia nuestra no solo clase sino como como país Sí, sí me acuerdo lo que decían Jime de que la soja entró por el lado más activo de la sociedad digamos con mucho pesar no nos dimos cuenta como vos decís y se introdujo en pero este creo que sí en el 2001 tuvo ese boom pero no no prosperó como tal porque también implicaba mucho tiempo de remojo mucho combustible para poder procesarla que eso también quien hace la comida sabe de lo que implica ¿no? mucha energía puesta en molerla para ser hamburgueso lo que sea requiere bueno mucho trabajo de cocción de elaboración y bueno también el gusto y la tradición en el gusto y bueno y todas otras rechazadas sí, sí, sí totalmente rechazadas también obviamente por eso sí claramente ahí hay ahí hay una manito de Liana y creo que ya estamos en tiempo así que dale Liana gracias en continuidad con lo que estaban hablando con nuestro grupo con nuestro grupo se elaboró una pregunta relacionada en cómo ha impactado la expansión de las fronteras ojeras en la disponibilidad y accesibilidad de alimentos saludables en las comunidades locales para ambas licenciadas mira lo que podemos decir de becarias que están estudiando hoy el cinturón verde de Córdoba digamos sería el área periurbana donde se producen sobre todo hortalizas sí, verduras de hoja verde hortalizas es que hoy esa esa área está completamente o en tensión con el boom inmobiliario ¿no? y bueno y el modelo productivo tradicional que viene de la mano de la soja o de cualquier alimento que sea rentable en las bolsas de cereales internacionales ¿no? que obviamente eso compite con la alimentación bueno con la alimentación quizá más local y hace que después se encarezca porque se dedican a cultivos a exportación más que a bueno a consumo interno de la población entonces hoy y también sí el desarrollo inmobiliario por el tema de los countries y el querer vivir en la naturaleza pero estar cerca de la ciudad entonces hoy el cinturón verde enfrenta todas esas problemáticas eso es lo que puedo decir de trabajos de personas a quienes estamos acompañando en las tesis doctorales pero no es un tema en el que yo estoy involucrada de manera directa por ahí también para ir cerrando había dos preguntas que las sintetizo en una que me parecieron como interesantes como cierre desde su perspectiva investigaciones y experiencias cómo definirían una alimentación saludable en el contexto actual y local también en bastante en simpatía de lo que venían diciendo y también o la otra pregunta era cómo se puede mantener una alimentación saludable y equilibrada siendo que estamos inmersos en estas modas que incluyen suplementos dietarios comida rápida parecen como interesantes esas dos bueno entonces me parece que podríamos recuperar un poco todo lo que conversamos como dijimos es un término polisémico me parece que Juli cuando habló de la ciencia de la nutrición habló de la vida y creo que la estamos construyendo acá ad hoc pero me parece que una alimentación saludable me parece que sí fuera la que tuviera como prioridad la vida en su sentido más amplio y me parece también bueno como tomando esto de la alimentación más sana y más justa un poco más de la agroecología pero también a mí me parece aquella que tuviera como norte la reconstrucción del lazo social yo porque para que exista una sociedad tiene que haber cuerpos que coman y si hay una desigualdad en eso el lazo social está está roto y cuando la vida está mercantilizada yo creo que una alimentación saludable tendría que ser una que cuestione la mercantilización de la vida y del comer ¿no? para mí pero porque esto que dijo Juli de sustancia y circunstancia y de contextos que ustedes trajeron si tenemos que ser coherentes con eso para definirla creo que debe ir por ahí y que no nos podríamos quedar solo con los nutrientes ¿no? no sé si a lo mejor lo podemos construir más conjuntamente pero con ustedes también ¿cómo podríamos? sería interesante hay una filósofa activista Bandana Shiva no sé si la escucharon nombrar que ella dice que mientras un porcentaje esté involucrado en la producción que es un 70% de los habitantes del planeta el 100% estamos involucrados en el consumo y que la revolución viene por ahí digamos por poder pensar dónde apostamos o a qué si podemos ¿no? no digo que lo hagamos siempre pero dónde apostamos a qué a qué experiencias productivas apostamos a la hora de comprar nuestros alimentos ella dice que ahí se puede generar un cambio de juego de fuerza y me parece que es apostar al lazo social no es es apostar a acercarnos a la pregunta por conocer quiénes producen por hacer esa no digo que se puede hacer siempre no lo digo de manera dogmática no digo que tiene que ser esa el camino pero sí empezar me parece a hacernos preguntas a poder hacer nuestra propia síntesis biográfica en relación a la comida qué nos gustaría cambiar qué podemos hacer para apostar a esa a esa experiencia productiva que está queriendo digamos producir sin agrotóxicos ni desde precios más justos tanto para el consumidor como para el productor bueno me parece que por ahí hay un un lugar y capaz que no pensar la alimentación saludable sino que lo saludable sea la relación con la alimentación ¿no? como es la relación con el alimento en función de todo esto que estamos diciendo no la alimentación sola por fuera sino es la relación lo que debería ser saludable en este sentido que estamos hablando ¿no? otro vínculo seguro sí bueno me parece que esa definición Liz es una gran síntesis y un gran cierre para para esta entrevista pública que ya vamos no les vamos a sacar más tiempo chicas las hemos exprimido literalmente me parece que ha sido súper enriquecedor creo que ahora hay que decantar todas estas ideas pero en este último pasaje creo que hay hay mucha mucho para pensar y me parece que lo vincular es una gran clave para pensar ¿no? en el sentido de que casi siempre la nutrición o la alimentación como decía hace un ratito la pensamos en el qué comer y quizás es bueno quién produjo esto que estoy comiendo dónde lo voy a comer con quién esto que que decían hace un rato de las preguntas así que bueno no sé si quieren dar alguna definición más y si no ya nos despedimos y muchísimas gracias no como que esta autora ahora me quedé con Bandana Shiva como que ella habla de la democratización alimentaria como un lugar en el que estaría bueno ir y que los alimentos hoy son parte del casino global son objetos de especulación y que es necesario sacarlos de ahí para devolverlos a los platos de las personas y bueno como como una trinchera de que esto de que comer de que comer sea posible para todos y todas y que y que no solo y que todos podamos tener horizontes de deseo y de posibilidad a la hora de comer por eso me parece que el tema de la democratización alimentaria en estos términos donde los gustos los placeres sea algo como que seamos un ser deseante y no un ser de necesidades a cubrir poder pensarnos desde ese lugar frente a los alimentos bueno nos vamos con bueno lo de eso entonces bueno también muchas gracias Juli Juli te huergo María Liz del Campo ambas aparte investigadoras desde la facultad de comunicación bueno enlazadas con el IESEC con que es el instituto que Juli huergo estás dirigiendo Juli o no vice vice no lo dirige María Eugenia Boito después de vice y yo estoy dirigiendo en el presente estás dirigiendo está de viaje y en el presente estoy estoy acá pero es excepcional digo porque también es apasionante eso saber que es el instituto donde se radican los proyectos de investigación nosotros como campo la comunicación en relación con otras disciplinas y muchas prácticas indisciplinadas pues también hay que ir inventando ¿no? en esto y armando nuevas tradiciones nuevos campos de exploración nuestra facultad tiene radicando ahí los proyectos de investigación bueno que dirigen Juliana Huelgo que dirigen María Liz del Campo y donde pensamos de manera crítica situada y comprometida las formas de comer de producir alimentos los contextos la salud una salud entonces por ahí también eso está bueno terminando la entrevista realzarlo ¿no? decirles que les vamos a hacer llegar también las producciones ay nos encantaría con mucho amor con Vicky con todo el equipo de cátedra dentro del seminario ¿no? bueno de hecho bueno para perdón dale dale no no yo quería tomar lo que decía Jime que nosotros estamos como nutricionistas dentro de la facultad de comunicación aprendiendo interactuando con comunicadores comunicadoras bueno en construir desde estos diferentes lugares conocimiento en común o marcos teóricos compartidos y que la facultad de comunicación tiene dos centros de investigación que están funcionando hoy acá que son el Cipeco y el lo mencionó Jime y estamos funcionando en la facultad de arquitectura en el sexto piso en el centro por si quieren llegarse a conocer bueno aquí estamos y somos parte de la facultad donde ustedes estudian bien bueno bien entonces antes de despedirnos simplemente decirles que ahora nuestros estudiantes tienen la difícil tarea de hacer esas producciones con todas estas estos tips aunque no nos gusta decir tips orientaciones podríamos decir o ejes sobre los que pensar a la hora de hacer contenidos en estas temáticas y les haremos llegar esos trabajos así que bueno muchas gracias y gracias a ustedes ya podemos terminar Franco de transmitir un saludo